Buenas tardes, taller. Hola, Mati. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. ¿Trajeron la inspiración? Sí. Qué suerte, me alegro tanto por ustedes. Y por el jurado y por todos. Bueno, ¿cómo va? A ver. Están trabajando, veo que... Los veo con problemas acá. ¿Acá problemas? Sí, todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos mejor que nunca. Y escuchaba, escuchaba un poco que van a ir por otro lado, no por el lado que corresponde a Prince. No, 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 perdón, Matilda. Yo lo que dije es que el Prince que se estaba mostrando en el Super Bowl en 2007 no es el Prince que nosotros tenemos en la retina. A mí me parece que tenemos que hacer como un darle una vuelta, mostrar al Prince que todos queremos ver. Pero acá hay un material que les están entregando, ¿no? Para que ustedes se inspiren en otro momento del Prince. Es que sí, justamente es una inspiración. Y que les sirva como inspiración. Claro, perfecto. Pero cuando yo hago algo que es muy parecido, me dicen, no, estás copiando, no es copia. No, no. A ver, ustedes parten de una base el material que les dieron. Hay videos, hay fotos. Ya lo vieron. A partir de ahí, tienen que crear algo. En eso estamos. En eso estamos. Pero no es que tienen que ir a otro material de otro momento de Prince. A ver, las combinaciones son fantásticas, colores inusuales. Solo se ponía Prince. Está bien, perfecto. Usted no necesita copiar, tiene que inspirarse. Estoy inspirando. Pero en ese que le dieron, después no se queja del puntaje. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Pero también le tengo que poner... La veo cosiendo y me gusta. Le tengo que poner mi toque. ¿O no? Me gusta. ¿No estamos de acuerdo? Me gusta. Barbie Bella.